Y el primer lugar en la modalidad parejas de estilo caleño es para Leidy Casanova y Carlos Alberto Estacio. Y el primer lugar en la modalidad parejas de estilo caleño es para Viviana Vargas. Y yo por ello. Y el primer lugar en la modalidad parejas de estilo caleño es para Xiomara Rivas y Luis. Y el primer lugar en la modalidad parejas de estilo caleño es para Viviana Vargas. Y el primer lugar en la modalidad parejas de estilo caleño es para Viviana Vargas. Y el primer lugar en la modalidad parejas de estilo caleño es para Viviana Vargas. En primer lugar, Pioneros en Ritmo. En primer lugar, Pioneros en Ritmo. 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 Pioneros en Ritmo.